Bueno, un poco ansiosas, sabemos que es un clásico, los clásicos se sienten diferentes, pero con la convicción y la mentalidad de que vamos a hacer un buen partido, sabemos de ideología de nosotros que es posesión del balón y bueno, confiadas en que vamos a sacar esos tres puntos más que todo en casa. Sin duda el triunfo frente a Tolima motiva y ganando se trabaja mejor. Sí, obvio, los errores se corrigen ganando, pero bueno, confiadas y con la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien y que mañana va a ser un gran día para nosotros, tanto para las mujeres como para los chicos. El apoyo del público será importante, ojalá lleguen al estadio. Sí, obvio, esos doceavos jugadores es importante, necesitamos también el apoyo de la hinchada y bueno, esperamos que nos acompañen a las tres de la tarde.